El alcalde del Ayuntamiento de Valsequillo, Francisco Atta, el concejal de la Agencia de Desarrollo Local y Rural, Reino Monzón, y la concejala de Cultura, Lucía Melian, han presentado esta semana la Noche de Tapas, Vino y Música de Verano, un evento que se celebrará este viernes en la Plaza de Tifariti a partir de las 9 y media de la noche, un acto que forma parte de la campaña de verano organizada por el Consistorio Municipal. Ya es tradición celebrar en esta campaña de verano pues también eventos relacionados con el sector primario y en este caso pues esta noche de tapas y vino aderezada con la música que vamos a tener durante toda la noche pues es un evento más dentro de la programación, la amplia programación que vamos a tener en este verano. Por uno o dos euros durante la velada podremos disfrutar de los mejores caldos de la isla acompañados de tapas elaboradas con los mejores productos locales. Vamos a tener sobre unas 5 o 6 bodegas que van a participar este año en la noche de vino de verano y de establecimientos gastronómicos pues también sobre unos 5 o 6 van a estar participando en esta noche de vino. Una velada que estará amenizada por la banda Gran Canaria Los Lolas. Una vez más la Consejalía pues de Cultura participa en esta noche de tapas, vinos y música con el grupo de Los Lolas en colaboración con ellos y animamos pues a todas las personas que se acerquen tanto del municipio como fuera del municipio para que conozcan pues la gastronomía, los vinos del municipio y disfruten una noche de verano. Desde el Consistorio Municipal se apuesta un año más por este evento con el que se apoya a las producciones y a los negocios locales. Un evento para disfrutar de una noche de verano diferente y en familia.